Alucinante, ya tenemos aquí, ya todo preparado. Vamos, de nueva cocina, ¿eh? De nueva cocina, tronco. ¡Vaya sonrisa que tienes! ¿Y qué delantal? Como el delantal, ya es de crack, vamos, es de crack total. Hemos cogido pie violeta porque pie azul lo hemos encontrado. Me han traído, ¿eh? Me han traído, me han traído. ¿Sabes una cosa? El truco es que son iguales. La diferencia es que esta tiene láminas de color, ¿veis? Eso es. Ya se está haciendo de color azul. O sea, pero vamos, la textura, el sabor y todas esas cosas son iguales. Muy similar, sí. Es igual, igual, prácticamente lo mismo. Es igual. Siempre, siempre. Mira lo que me han traído. Ah, mira, esas son las… El maíno, mira lo que me ha traído. Seatitas de vino que han cogido… Seatitas de vino. ¿A quién le llama seatitas de vino? Sí. Ah, bueno, claro. Es la lepista nuda, ¿verdad? O pie azul, sí, exactamente, sí, sí. La lepista nuda, o la pistonuda, que la llaman en algunos sitios. Mira qué aroma tiene más rico. ¡Guau! Pero huele esta, a ver si el olor es el mismo. ¿Ahí? ¿A que sí? ¿Ahí va? Sí, muy parecido. Mira, cógela, cógela y verás. Esta la vas a encontrar también por aquí cerca. Igual, exactamente igual. Igual. Y la textura, si la tocas, es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, que te nos va a valer a más. Vamos a hacer la limpieza de las setas primero y vamos a hacer el plato de hoy, que son unas migas con un huevo escalfado y con las setitas. Migas, hace día de migas, además. Hace día de migas total, ¿eh? 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 Entonces, ¿a ti qué tal se te da la cocina? Bueno, a ratos. ¿Sí? A ratos, depende. Esto corta mucho. Eso corta mucho. Si pones debajo la mano, te la va a cortar seguro. A ver si voy a llegar luego al teatro. Pues mira, con mucho cuidado, ¿vale? Que esta tarde tiene función. Vamos a cortar unas láminas de pan para sacar de aquí las migas. La limpieza habitual, ¿no? De setas. La limpieza habitual de setas y los ajitos también. Vamos a hacer unas… Pero habitual comer muy poquito, ¿no? O sea… Sí, bien preguntado. Porque es darle una duchita a la seta, ¿no? A no pasarse con agua porque pierden cualidad. Además, esas que son un poco viscosas, cogen una textura demasiado húmeda. Llevan mucha agua y son un poco viscosas. Entonces, es mejor darle poquita agua, secarlas un poquito y dejarlas ahí al punto. Perfecto. Y vamos a preparar una elaboración muy curiosa. Vamos a hacer un huevo escalfado encapsulado en papel film. Ya verás cómo va a quedar. Ya verás cómo va a quedar. Ya verás cómo va. Es un papel normal y corriente, ¿vale? Sí. Con el que tapamos las cosas en casa. Pero hay que asegurarse de que sea apto para coger temperatura. Hay siempre rollos. Pone dibujado una copa y un tenedor, ¿no? Es que es apto para consumo humano. Vamos, coge temperatura. Es fundamental echar el aceite encima de la superficie del papel film para evitar que se pegue la clara de huevo. Porque si no, cuando se cocina, lo vas a desmoldar y te llevas con el papel toda la clara de huevo. Es un desastre. Vamos a cerrarlo ahora esto como si fuese un saquito. Usamos el bol simplemente para facilitarnos el tema. Pues vamos a cerrar el saquito este del huevo. Ya lo tenemos aquí dentro. El papel le hemos dicho que está lubricado por el interior para que no se pegue la clara. Con aceitito. Con aceitito, exactamente. Si le pones un aceitito de trufa, fíjate, se me ha olvidado traerle. Pero con un aceitito de trufa tiene que ser de escándalo también, ¿eh? Para que le dé un buen aroma. Y vamos a hacer un pequeño nudo. Se puede meter un clip o el típico alambre del pan de molde, ¿sabes? Para evitar que se abra. Y vamos a anudar esto. Tiene su tela, ¿eh? Tiene su tela. Tiene mucha paciencia. Estoy un poco torpedado. No, no, hay que tener paciencia, macho. Que estamos en el escenario de nuestro pueblo. Entonces esto ya nos da una especie de miedo escénico, ¿no? Como decía Valdano, tío. Miedo escénico. Ese es el Bernabéu. Y lo vamos a introducir. Ahí está. Perfecto. ¿Y tiene que estar cuánto tiempo es hoy? Eso vamos a tenerlo ahí como unos siete minutos, más o menos. Yo me tirado toda la mañana preguntándole aquí al maestro de las setas, y esto se come, y esto se come, y esto se come. Pero estando aquí, macho, aquí lo que se come de verdad, de verdad, de verdad, que hay una carne maravillosa. Pensaba que ibas a traerme un cordero, un chuletón, alguna cosa de estas. Pues sí, sí, sí. Si quieres que pidamos una buena carne de aquí, de la sierra de Guadarrá. Yo no desecho las migas, pero una carnecita. ¿Tú tienes el contacto de Monse en la carnicera? Monse fue alumna mía hace tiempo, con lo cual ya nos conocemos. Tienes confianza, ¿no? Sí. Pues llámala. Claro, llámala. Es que estamos confiados. Vamos a ello, ¿no? Claro. Vamos a hacer una llamada Monse. Exacto. Porque aquí hay muy buena carne, es verdad, ¿eh? Y una carne espectacular. De buen cordero. De buen cordero, ¿no? Y buen todo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que hay cordero y ternera salvaje. ¿Ternera? ¿Ternera feliz? No sé. Ternera feliz, ternera happy. ¿Ternera happy? No sé por qué le he oído yo eso. ¿Qué tal? Quiero que nos digas a ver un poco lo que tienes y lo va a preparar Diego. Pedazo de migas que estoy cortando así. Ya tenemos. ¿Ya tenemos carne? Sí, la sierra de Guadarrama, falda baja. Bueno, Antoni, esto no lo hacemos todos los días. Qué bueno. Voy a picar el ajito que hemos escaldado tres veces rápidamente, con el que vamos a hacer luego un aceite de ajo y perejil muy rico, que no nos va a molestar luego después de haber comido, ¿sabes? Sí. Vamos a poder disfrutar del ajo sin dar problemas. Pues contamos los dos con el mismo nivel, tenemos la misma muñeca, vamos. No, no. Es un lujo. Diego no tiene parangón, ¿sabes? Es una bestia parda. Es una bestia parda. Es una bestia parda. Bestia parda. Nunca entendí esto. Corta cosas que no cortaría. He visto cosas que jamás quereríais. No hay que estilo, ¿no? Sí, sí. Un estilo impresionante, vamos. Ya tengo ya el pan cortado, ¿qué hago con esto ahora? Bueno, qué nivel de pan, ¿eh? ¿Has visto? Dados. Mira, mira qué dados. Perfectos. Vicente, por favor, mira esto. Dados. Tío, tienes una muñeca espectacular. Mira, por favor, el dado de pan perfecto. Pero es que es la leche. Y está cortándolo así, ¿eh? No vuelvas a comprar ya migas hechas. No, no, no. Tienes que hacer tú, tío. Le vas a poner sal y le vas a poner pimentón. Ajá. Primero la sal y luego el pimentón. Eso es. Sal, tres buenas pizcas para esa cantidad más o menos. Desde arriba, ¿no? Como decís los buenos cocineros. Sí, sí, generosamente. Ahí, ahí, ahí. Y otra más incluso. Perfecto. Écola. Y pimentón. El pimentón lo he hecho así. Como quieras. Lo puedes espolvorear también por encima. Es un pimentón ahumado de la vera que está muy maravilloso. Oh, oh, oh. De la vera, vamos. Vaya color. Espectacular. ¿Te gusta mucho el pimentón o...? Ahí está, yo que está perfecto. Ahí he echado más. Genial, genial. Divino. Bueno, continuamos aquí, vamos. Y no le echo más cosas, que tengo más cosas por aquí para echar. Pues vamos a meterlo ya a fuego. Vamos a meter estos dos ajitos. Sí. Los vamos a cortar a la mitad, si quieres. Y los vamos a... A la mitad, ¿cómo? ¿Hago la misma maniobra que tú o así? No, así a la mitad, ciertamente. Unas cuantas rodajitas y tal. Yo, mientras tanto, voy a dejar el ajito picado para dejar el aceite también hecho. Que luego tengamos las setas y la carne. ¿Pero la carne la ponemos de segundo o lo vamos a hacer todos juntos? Lo vamos a integrar todo. Lo integramos, perfecto. Sí, sí, sí. Ya sabes que en el campo, espacio y tiempo. He hecho esto ya. Esperamos un poquito. Vamos a... Échalo ahora mismo, si quieres. Venga. ¡Viva! A ver, sin miedo. Ahí estamos. Y vamos a meter el pan. Exacto. La pinta. Yo creo que tenemos ya para hacer nuestro platejo. Bueno, 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 eh. ¡Cómo huele este pimentón! ¡Cómo huele este pimentón! ¡Cómo huele este pimentón! ¡Fenomenal, sí! ¡Fenomenal, sí! Y vamos a... ¡Guau! A ver cómo está esto. Bueno, el papel film, habéis visto que aguanta perfectamente. Sí, sí. Es muy resistente. Sí, sí, sí. Que no se rompe. Se queda el aceite que se ve perfectamente por la parte de fuera. Que si no fuera por el aceite, esto sería imposible de sacar. ¿Te había pegado? Sí, sí. Si tirarías del papel film, te llevarías toda la clara de huevo. Es una faena. ¿Qué tal las setas? Bien. Tú me dirás. Vamos, están inmaculadas. Tienen esta especie de policromía, dos colorcitos. ¡Buenas! ¡Ahí la carne! ¡Qué tal, Montse! ¡Muy buenas! ¡Qué feliz carne! No sabes lo feliz que has hecho, Antoni. ¡Vamos! ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal, Montse? ¿Cómo estás? Aquí os traigo carne de la Sierra de Guadarrama, con denominación de origen. ¡Ah! Hombre, no me extraña que tenga denominación de origen y de no origen de todo. Tiene la ternera feliz, ¿no? Esto es ternera feliz. Es verdad. Eso de la ternera feliz yo lo he oído. ¿Por qué es? Pues porque viven felices. Viven con sus mamás, felices en el campo, no están estabuladas, corren, saltan, juegan… Y mueren felices también. Y son felices. Y mueren felices, sí. Y luego los que las comemos estamos felices. Totalmente. Más todavía. Transmiten buena energía. Un trozo de carne más maravilloso. Qué pinta más precisa. Sí, además, mira, ¿ves? La grasita la tiene infiltrada, que es la peculiaridad de esta carne. Estas terneras antes de matarlas. Pues se les hacen un análisis de pelo, análisis de orina y se controlan porque lo que comen es todo natural. Fijaros en esta beta, ¿eh? Nos responde a tus expectativas. Total, 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 ¿no? Supera las expectativas. No te voy a decir que voy sin comer católica. Jugamos en campo propio, ¿eh? Exacto, exacto. Las terneras ven crecer las setas. ¿Comen setas las terneras? Pues mira, hay una historia que es muy breve, que voy a contar. En el norte hay estas alucinógenas en la hierba y la comen por error. Y les da lo que se llama borrachera de las vacas en el norte. Entonces se quedan caídas, que las vacas tú sabes que si están tumbadas no pueden hacer la digestión y tienen que levantarlas con tractores, porque se quedan colocadas, ¿eh? O sea, que eso... El que come la carne, ¿qué? Hombre, yo supongo que esta no estará colocada. Ya eliminado esa toxina. Oye, me encanta. Con grúa. Bueno, Wense, pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Cina, por habernos acercado. Un beso. Ha sido una maravilla, oye. Cuando quieras en carne, rico, aquí. ¡Hombre! Feliz, rica y feliz. Sobre todo, feliz. Efectivamente. Venga, chicos. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, esto es la envidia. Bueno, vamos a cortar los tacos de la carne para marcar en la sartén. Ah, muy bien. Y marcamos simultáneamente las setas y ya juntamos todo el plato para... ¿Te dejo las setas aquí? Sí, ahí mismo. Vamos a marcar todo juntito. ¿Te parece bien este diseño? ¿Eh? Lo tocaría. Oye, la presentación corresponde. Está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo, ¿eh? Sí, es un poquito como... Está entre cubista y... Como siempre, vamos a echar la sal fuera, no dentro, para que no se nos deshidrate, ya que además es una seta y que tiene mucho contenido en agua. Mirad qué bien dora, ¿eh? La carne esta. Con el trapito, un poquito, así. ¿Habéis visto? Estoy cogiendo ya dotes yo muy femeninas, ¿eh? Por aquello que haces en el teatro, ¿no? Sí, sí, por la función, claro. Yo te estaba anotando algo, no sé qué decir nada. Pero el gesto es muy brígida, mía. Sería muy así, ¿no? Algo más fino sería como antes. Bueno, chicos, esto está, ¿eh? Esto ya, esto ya, vamos. Bueno, 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 de locura, ¿eh? Esto está hecho ya. A por ellos. A por ellos. A por ellos. Thank you very much. Trocito de carnecita. A ver. Buah. Buah. ¿Qué te parece? Riquísima. No suelen, no, al paladar. Buah. 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 Gracias por ver el video.